Con esto de la Procuraduría, pero no la Procuraduría General de la República, no es esa Procuraduría, es una Procuraduría nueva, que no es nueva para nosotros, pero nueva, pero no tan nueva, supongo. Es la Procuraduría Junta para el Sistema Eléctrico. Y dice que sometió a la justicia a 11 empresarios imputados de cometer fraude contra el sistema eléctrico. En otras palabras, se estaban robando la luz. Mediante la sustracción de energía por valor de casi 20 millones de pesos. De acuerdo a una nota de esa institución, las acciones reñidas con la Ley de Energía en su artículo 125 consistieron en manipulación y alteración de contadores, conexiones directas sin contratos previos y reconexión ilegal. Especifica que las maniobras incluían la utilización de programas informáticos o redes de comunicación interconectadas al sistema de medición. En otras palabras, hackeo. El organismo precisó que el total de la energía consumida regularmente fue estimado en 2.226.446 kilovatios hora, con una potencia sustraída ascendente a 3.896.8 kilovatios, lo que representa un valor monetario de $19.719.716.79, de acuerdo con la estimación que abarca un periodo entre el 2016 y 2021. Las empresas involucradas, algunas formales y otras informales son, atención aquí, nos vamos a decir aquí en este programa, Cabañas Los Coquitos, una granja de pollos de propiedad de Robinson Alberto Ferreira Frías. Además, R.I.L. Sagama Meat Market, una empresa distribuidora y Cuarto Frío, propiedad de un señor de nombre Emegildo Mora Calderón, La Bodega García, Las Américas Car Wash, una granja de pollo y una granja de pollo, cuyo propietario es identificado como Nacín Abel Hernández. Igualmente, otras empresas son Bodega Los Boricuas, Centro Médico Juan Carlos, Hongos del Valle y Cabaña Las Cañas. Esas son las empresas que hackearon el sistema y se estaban robando la luz. Bueno, pero también Villalona, esas empresas tienen lo que es encargado de esa parte cuando son o sea, cuando son empresas así grandes como Cabañas, tienen un departamento, un electricista que tiene sus trabajadores, la contabilidad tiene sus ramas, porque de cada vez se los dueños no en algunas, muy pocas veces también, los dueños se enteran de lo que está pasando tanto en los impuestos internos como en esa parte de electricidad, porque la energía no se picha ni se bota, me dijo un jefe mío una vez en el norte. Así es, le damos formalmente la bienvenida ahora sí en nuestro programa que se integra el hombre que rompe las tarimas de San Francisco de Macorís, un hombre solicitado y cotizado. ¡Lleno diciembre totalmente! ¡Ay, bien, bien, bien! ¡Sort out! ¡Me han salido para ir de flyers! ¡Señora, aquí está Néstor Flow! ¡Señores, buenas tardes! Disculpando que me... que el hijo mío me encontré la llave. Pero de esa no se salva a ellos. Te lo agrava amable. ¡Eh, eh, eh! ¡De esa no se salva! ¡Oh, me pones loco! Tú ves, yo que soy medio tronado. ¡Señores, buenas tardes! Lo que estamos diciendo con esto, que a veces hay empresas que delegan funciones a personas que no quieren hacer trabajo y buscan la manera más fácil. Aquí siempre en este país ha habido un problema, que es la energía. Hay mucho fraude que la gente no... Yo era brigadista de la famosa compañía de aquí, que nos va a mencionar por cuestiones de publicidad, y usted descubre cosas que usted dice que no existían en este mundo. fraude de esquina a esquina por abajo de la tierra, ¿eh? Por detrás de una pared. Se pasan dos días haciendo un hoyito para meter un alambre, para aterrizar la luz, que ahí es cuando lo aterrizan, que no hay mucho consumo. Y hacen sus trucos. Y empresas grandes que usted, como brigadista, dice, ¿por qué no hay necesidad de que esta gente haga eso? Entonces no lo chequean. Y ahí es que lo hacen, de verdad. Porque a veces el pobre, pensando en la multa que viene atrás, no lo hace. Yo te apuesto que hay más empresas con fraude eléctrico que pobres, porque el pobre piensa en la multa de una vez. No, que me va a poner una multa y no hay cuarto para apagar la luz con una multa. Entonces hay muchas empresas que se valen de este mecanismo de hacerle fraude a la energía eléctrica. Sí, y lo que más me sorprende son estas cabañas que generan dinero. No, no, no. Que nadie en una cabaña se va debiendo 50 pesos. Usted puede ser hermano del dueño. Yo, usted, el que le digo a usted, yo me fui de la cabaña, le burlé el sistema y me fui, dígale mentira. Falta 30 pesos pueden faltar. Y ahí van, le tocan las puertas de seguridad. Usted tiene que dejar cualquier prenda, cualquier cosa. Eso no es que sea el negocio más redondo. Y cuidado si sobran 25, que no se lo devuelven. Ay, no devuelven. Si faltan 25, y tú, y que privando, que yo qué, no quiere llamar para los 25. El día que me toque a mí, que tengo muchos años que no voy a una cabaña, no tiene por qué reírte tú, muchacho, porque tú eres muy ansioso. Tengo mucho tiempo que no voy a una cabaña. El día que me pase eso, puede ser 5 pesos. Y voy a llamar a los bomberos para que me dé mis 5 pesos para atrás. Porque una vez se usaba también en el supermercado el peso, que otros lo devolvían. Sí. Y con ese peso pagaban empleados ellos. Oye. De verdad, no, que son 4 pesos, que no. Que son 5. ¿Quieres menta? ¿Eh? ¿Quieres esto? ¿Quieres un cacaíto? Cuando te veían un cacujito. No, esto que los otros, un cacaíto. Entonces ahí, con esos cuartos pagaban empleados ellos. Claro, se ha visto mucho que la gente cogió eso de mala costumbre, de no devolver los pesos. Que no devolver que los pesos no. Que los pesos no valen. Medio peso tiene que dármelo para atrás. De una vez, de una vez. Eso no es que diga, porque usted tiene más que yo. Pero es así, la Procuraduría haciendo su trabajo, como se sigue siempre destacando aquí en este programa. Una Procuraduría especializada para perseguir lo que se roba la luz. Oye. Se están robando. No, no, aquí hay mucha gente que se roba la luz. Ellos van a tener mucho trabajo. Ay. Y no es de día a hora que eso pasa, eso siempre ha pasado, por ahora yo le están cayendo a otra. En la calle está atrás, a lo grande. Porque siempre al infeliz, no pudieran caer de atrás, lo mismo. Amable. Tiene un cable para el aire usted se lo va a quitar de amable. Está muy infeliz. Que lo pasa calle a calle. Que no le gusta que huelen chichigua. Porque le tomas el aire. No huelen chichigua por ahí. No, no, no. Aquí no quiero chichigua y se llama. No, no, no. No se puede. Y así, no hay mucho rico también, pero también la Procuraduría está empeñando en eso con la energía porque ahora hay muchos paneles solares. Sí, sí. Con cinco paneles usted vive como un príncipe y el de norte la energía tiene que pagarle a usted. Tiene que rebosarle un dinero porque usted con los paneles alimenta el transformador. ¿No sabía eso, Villalona? No, no lo sabía, ¿no? Claro. Pero no es una realidad. La compañía tiene que pagarte a ti desembolsarte en un recibo para atrás. O sea, pagarte un dinero mensual. ¿Te imaginas tú con 50 paneles solares? ¿Cuántos tienen que darte ellos para atrás? Y que es una realidad la energía verdad alternativa, la energía renovable aquí en San Francisco de Macorita en un boom tremendo. Mira, yo tengo un amigo que él tiene una granja de pollo. ¿Cuidado a ser uno de estos? Y él no, porque ellos bregan mucho con luz. Lo que bregan con pollo tiene que apagar un bombillo para que el pollo crezca rápido, no se puede apagar un bombillo. Y si hay 2.000 pollo, hay 2.000 bombillos. ¿Qué pasa? Que él tiene, eso hay en Zenóbil, al principio, cuando nadie creía en los paneles solares, hizo una inversión como de 50 paneles solares y él nunca sufrió de luz. Se puede ir la luz en el país entero. Ahora, si duró cuatro días nublado, ya usted quedó loco. Pero hay una batería que responde bastante bien en cuanto a los paneles solares. El que tenga su dinerito puede hacerlo. Mira, con todo el fraude, yo conozco un dueño de un canal de televisión de lo más famoso de aquí del país, de la capital, que la luz la cortaron porque debía 84 millones de pesos de luz. Y era como dicen eso, haciendo trucos con la luz. Se la robaban. Oye eso. Sí, que ahí fue la vez que la luz se fue, la luz la cortaron. Bueno, tú sabes, hay un UPS que parece hay un mundo. Sí, sí. Un UPS, imagínate, para manejar para el canal de televisión. Bueno, pues viene enojado de allá arriba de su oficina y baja y le dice al ingeniero qué está pasando. Dice, señor, que el UPS no quiere entrar. ¿Y quién es ese? Pues cancélalo. Dije, señor, el UPS es un aparato. Cuidado, no se ríe. Eso pasa muchas veces en lo que es. Ese estrés que tenía ese señor ese día. Me imagino yo. Ese estrés, ¿no? Que nadie la han velado. Y lo más lindo que Danilo se denoró ese pago. Danilo se denoró el PLD. No se lo va a sonar. 84 millones. Entonces, como dice Neto, si es un pobre. Si soy yo, un embargo me hace. Un embargo, no, un preso. El batarismo es lo más raro.